Y ahora si amigos de CL11, va a iniciar este magneventro, aquí la arena GDL, ahora si, estamos viendo como este mini, ya siendo de las suyas, ya imponiendo aquí el ambiente, la arena GDL, esta arena GDL que la veo muy abarrotada, ya poco a poco está entrando la gente, la verdad está respondiendo muy bien, porque hoy se presenta la familia de Tijuana, muy buen toño. Así es, John Avión lo comentas, luce totalmente, llena la arena, de poco a poco se hizo presente la gente, la gente que quiere ver a la familia de Tijuana, vaya gladiadores esta noche que tenemos, que amenizan la lucha, la lucha super estelar de esta noche, pero no te olvides también que tenemos por ahí a los reyes del Palenque, esta noche tenemos a su reño Fly, a Legendario, y vaya esta lucha de exhibición donde estamos viendo a la consentida de esta división, nada más y nada menos que a reina GDL enfrentarse a este príncipe, viene con este agarre del público, se mete y duro con estos gladiadores, John. Ya teníamos rato que no veíamos a la reina GDL, ya, ya habíamos perdido un poco la pista, pero aquí está, aquí haciéndose presencia con su bello público, el reina GDL enfrentándose con este príncipe Black Jr., ahora sí, haciendo esto, toma de bombero, pero sí, reina GDL responde rápidamente para llevarlo a la lona, a este mismo príncipe Black, ahora sí, vamos a ver a este mismo príncipe como también está respondiendo perfectamente para llevar a la lona a la misma reina GDL, y hace la misma dosis esta reina, ahora sí, la admirada fija para ahora sí, y ese y ahora perfectamente, uno a uno, y está bien el mismo príncipe Black Jr., ahora sí, estamos viendo cómo esta lucha está iniciando demasiado bien, la gente está respondiendo demasiado bien también, y ahora esperar, esperar, porque esto, esto apenas va iniciando muy bueno. Iniciando, pero veo la consentida ya imprimiendo por ahí, ya vemos cómo lleva a este príncipe con estas pinzas, abusando de su calidad, reina GDL se proyecta solamente, amenaza y recibe la ovación y el aplauso por parte del respetable, cuando vemos cómo es el turno de nada más y nada menos que este Tiger en contra de Black, ya lo vemos ahí, bastante metido con la gente, ya no le gustó, qué le dijo a este aficionado, y se está metiendo duro con él, duro con él, pero su contrincante por ahí, ya lo está esperando, mi buen Jonah, no se anima, no se anima, pero es que estos muchachos brotan calidad, originarios de la GDL, mi buen Jonah. Así es, de la escala de la arena GDL, la arena que nació siendo grande, ya tres años y se aproxima el cuarto año de la arena GDL, y ahora sí, cómo la gente está respondiendo muy bien a esta primera lucha, a la división Kits, que la verdad lo vemos bien, vamos aquí a Tiger Treno con una vestimenta sumamente llamativa, al igual de este mismo Black Kid, ahora vamos a ver cómo lo lleva al contrario de todas las planas, pero no lo consiguió, ahora nuevamente, con ese cabezazo, y ahora va con esa plancha, y ahora se levanta perfectamente, va al mismo, este Black Kid, y ahora sí, Tiger Treno, lo está mandando a la lona para llevarlo con Teo, pero no, solamente respondió rápidamente este Kid, ahora vamos a ver, ahora vamos a ver a Tiger, pero solamente está respondiendo así con ese puñetazo, cuidado a las acciones, el nivel porque te debe estar muy acento a lo que pasa, ahora vamos a ver a este mismo Ángel Oscuro, para ahora sí, quién se va a enfrentar con este Mini, que la verdad, no, no, no tengo, es la primera vez que lo vemos aquí, vamos a demostrar la calidad que trae a este Mini, ahora vamos a ver cómo, cómo va con el mismo Ángel Oscuro, que así lo está llevando, ahí afuera el cuadradero, ahora vamos a ver cómo la gente le está respondiendo bien, a ver cómo se le está entregando demasiado a este Mini, y ahora la está llevando así a la lona, a este mismo Ángel Oscuro, ahora sí rápidamente, está respondiendo perfectamente, este mismo Mini, con ese raquetazo, ese Mini raquetazo, y así Ángel Oscuro, está respondiendo, además está dejando intimidad con este Mini, pero el mismo Príncipe Black Jr. está entrando para impartir justicia también, y hacer también compañía, o defendiendo a su compañero. Vaya abuso estaba cometiendo este Príncipe, en contra de este Mini, Jonathan, te comento que estoy muy seguro que este muchacho, no va muy seguido al asadero, de lo contrario estaría grandote y fuertote, como vemos al resto de sus compañeros, cuando vemos cómo ya Ángel está llevando con estas pinzas a Príncipe, viene proyectándose, demostrando flexibilidad, y lo lleva con esas patadas, dejándolo en malas condiciones, por ahí se lanza nuevamente, viene con el saque de bandera, y Príncipe parece que no se está dando cuenta, es sorprendido, se agobia, se molesta, lo lleva con este golpe bien esquivado, lo recibe con raquetazo, y Vaya Maroma se avienta, engancha, proyectándolo, partiéndole totalmente la espalda, Jonah. Así es, como bien lo comentas, ahora estamos viendo al enlace del oscuro, llevando fuera el cuarenteno a este mismo Príncipe Black, pero solamente está vagando, y así solamente amaga y se le entrega al bello público del ARENA GDL, que la verdad está respondiendo demasiado bien, aquí en esta Phoenix, Phoenix Revolución, que lo hace fácil, y la verdad se lució, se puso manteles largos, y se puso de traje, porque la verdad, una chulada de carteles. Así es, Jonah, y es que Phoenix ya hizo de la ARENA GDL prácticamente su casa, ya aquí viene y se presenta con grandes carteles, que han estado presentándose, los vimos no hace poco, no recordar esa lucha que se dio entre los ídolos de la GDL, la Phoenix Manía, vaya lucha, esa cabellera que vimos caer, pero el día de hoy se presentan con una contienda mejor, esperamos que sigan así, estamos muy contentos de lo que nos brinda esta promotora, y sobre todo, lo que nos brinda la ARENA GDL, lo que se nos viene, la GDL de Manía, Jonah. Así es, exactamente, como ya comentabas, que Phoenix Revolución se ha hecho casa de la ARENA GDL, y también que nos regaló ese primer aniversario, que la verdad, tocó en tierras tapatías, y también como lo estás comentando, que de la manía, que ya las redes sociales de la ARENA GDL, ya sacaron a los primeros invitados, como es la secta, que la verdad, ya tenemos un buen rato, que nos vemos aquí por la perla de la fatiga, la perla del accidente, ahora sí creo que se van a poner chulos de los de la ARENA GDL, y ahora esperar los rivales, que esperan los de la secta, y esperar el cartel también, porque nos espera grandes sorpresas, es ARENA GDL. Así es, indagando por ahí, vi bastante que los pedía la gente, y ya por fin se dio, vamos a ver quién más será, mientras tanto, continuando hoy en la contienda, escuché tremendo patadón, que le pegaron a este Tiger Trueno directamente en la quejada, mientras la persecución ya se comienza a dar en todos los frentes, vemos como Príncipe Obscuro ya está pateando por ahí a su contrincante, y Reina GDL por ahí recuperándose en el centro del cuadrilátero, espero que esto se nivele a la brevedad, pero vemos como Príncipe está imprimiendo castigo bastante agresivo, y ya vieron este Black Kid impactando a Tiger Trueno en contra del sillerío, y lo va a llevar, vaya impacto, la gente se pone bastante, bastante, por ahí al pendiente, y así van patadas, llevándose más, esto es vivir la lucha libre en vivo, que rudeza de este Black Kid, la verdad que se está luciendo muy bien, y así nuevamente está empujando el mismo Tiger Trueno, y ya estamos cerca de aquí del palco de Selle Conce, y ahora sí estamos viendo las opciones, cómo están continuando, así lo está llevando, perfectamente, hacia Tiger Trueno, ahora vamos a esperar que siga en esta conciencia, vamos a ver al mismo Black Kid, cómo lo está creyendo, ahí en la barrera, y aquí que tenemos a nosotros, Selle Conce, y ahora vamos a ver cómo, cómo estos hombres, vamos a esperar, ahora sí, ¡Quierta a tu madre! ¡Tú lo arreglo! así es, mi güey, vemos cómo quedan, bastante agobiados, bastante lastimados, después de impartir castigo, después de impactarse, vemos cómo ya hasta festejaron, todos los aficionados, los escuchamos, bastante metidos con la gente, cuando vemos cómo este Black Kid, lleva a este Mini, con este ranquito, impactando a Píncipe Ocío, justo en el rango, dejándoles más condiciones, van agloreándose estos, estos muchachos, vaya que se les ve lo rudo, de aquí hasta Chapala, mi buen Yona, cuando vemos cómo ya están por ahí, abaratando al buen, al buen Tiger, lo están castigando, esta rivalidad de estos jóvenes, que las veo, que cada que se enfrentan, está creciendo, muy metido la gente, y por ahí el Mini, parece que va a ser algo al respecto, mi buen Yona, este Mini, que la verdad, la está respondiendo muy bien, en el público, de aquí la era, que de él, apoyándolo perfectamente, ahora, esperar, qué sigue de estos hombres, ahora vamos a ver, qué sigue, porque estos hombres, están preparando perfectamente, para ahora, así cargarla, cargada de bombero, este mismo, Príncipe Black Junior, hace el mismo Tiger Junior, sí, lo está azotando, el alón al guaylatero, ahora viene el mismo, Black Kid, que así, con esa plancha, y ahora se prepara, este Mini, que ya también, quiere escalar los aires, de la arena GDL, lo apoyan perfectamente, y así, lo están azotando, perfectamente, y ahora viene el conteo, dice uno, dice dos, y solamente dos, mi buen Tony, y ahora sí, esto, esto es una sola caída, recordar todo, el bello público, así es, reina GDL, impartiendo por ahí, el castigo, para responderlo, pero, pero vemos, como, le toca el turno, de ser castigada, la apañan, la maratan, le quieren dar, entre los tres, le están bajando, la están castigando, vemos, como este Mini, ya le patea, también la esquina, y la están llevando, en el esquinero, la proyectan, en contra del esquinero, y allá, va el mismo Príncipe, impactando este lazo, al cuello, vaya castigo, se lleva, y es el turno, del Mini, y vaya, patadas, impacta, que está pasando, es el turno, de Black Kid, Millona, bastante, bastante atento, este muchacho, pero, reina GDL, ya no puede recibir, más castigo, y recibe, apoyo de sus compañeros, apoyo de sus compañeros, ahora sí, vamos a ver, esta bonita toma, que nos regalan, nuestro camarógrafo, ahora vamos a ver, esa patada, el mismo Príncipe, Black Junior, ahora sí, estamos viendo, como poco a poco, están, están calentando, malos ánimos, y ya se nota, un poco el cansancio, porque estos rudos, están haciendo de las suyas, esta noche, la arena GDL, ahora vamos a ver, que sigue, porque esta noche, nos espera un buen cartel, y también nos espera, también, a los hermanos, más ricos de Jalisco, los Stone Bros, enfrentándose con, la familia de Tijuana, la verdad, que tienen un reto, muy fuerte, porque, enfrentándose con, unas leyendas, de la lucha libre, delirio ya lo hizo, delirio ya lo hizo, la arena GDL, de la extinta arena GDL, la vieja, recordar cuando se enfrentó, con el Cane, con el Príncipe Maya, recordar, como se enfrentó delirio, y ahora, estamos viendo, retomando las acciones, el mismo Príncipe Black Jr., porque está amenazando, con volar, ahora, está pidiendo, la folla del público, se prepara, este mismo Príncipe Black, ahora viene, sí, con salida de mantequilla, viene el mismo Ángel Escuro, con esa patada, y ahora, se prepara, analiza bien, a su contrincante, y así, mismo, con esa plancha, muy limpia, está haciendo, este mismo, Príncipe Black Jr., ahora, vamos a ver, cómo están respondiendo, estos hombres, estos jóvenes, estos kits, de la arena GDL, y ahí viene el Tiger, y así, lo está llevando, el mismo Tiger Trainer. Así es, mi buen Jonah, en cuenta del Príncipe Black Jr., nuevamente, lo impactan, los aficionados, de esta fila, llevándose algo más, en esta batalla, es parte del boleto, aficionados, esto incluye, el boleto, tener las acciones, de primera mano, y nada más, y nada menos, que a estos gallos, que es gallo que tienen, con que se están enfrentando, le quiere arrastrar la máscara, y ya pidió, apoyo del público, te comenté Jonah, que esta rivalidad, se está dando, bastante, bastante grave, quiere, quiere acabar con esto, nuestro muchacho, todazo, le impacta, vaya Patrizia, le metió, dejándole en muy malas condiciones, Jonah. En muy malas condiciones, le tocó la misma, probar de su propio chocolate, este mismo Black Kid, que ahora viene la reina GDL, la reina GDL, también se quiere poner, en contra del mismo Black Kid, ahora vamos a ver, como poco a poco, estos jóvenes, están prendiendo, esta función, de Phoenix Revolution, que lo hace posible, ahora vemos a mí, el mismo, Ángel Oscuro, de esquina a esquina, se prepara el mismo, Tiger Trueno, con esa patada, en Filomena, ahora vamos a ver, como se está preparando, estos jóvenes, ahora, está pidiendo el apoyo, de la afición, porque están respondiendo, perfectamente, están tomando aire, y lo están haciendo muy bien, aquí en la arena GDL, y ahora vamos a ver, a este mini, como ya lo están subiendo, estos aficionados, porque está, está muy pequeño, pero vamos a ver, cómo responden, y ahora vamos a ver, cómo estos hombres, están haciendo poco a poco, de las suyas, están respondiendo, se quieren llevar, en la primera, la primera lucha, de Fenix Revolution, de este magno cartel, que nos traen, Fenix, a la arena GDL, en el momento, así es, Jonah, como bien lo comentas, cuando vemos, cómo es el turno, de la reina GDL, y de Píncipe Oscuro, y del mismo, el mismo Tiger Trueno, de impartir castigo, devolviéndole, todas las faltas, de respeto, y es, con este mini, no hacen distinción, porque él también, imprimió castigo, lo llevan a las alturas, vaya a Sotón, que se lleva, este muchacho, y ya va, el mismo Tiger Trueno, a las alturas, lo vemos desde la segunda, va con esta plancha, impactándolo, el conteo del referee, uno, qué pasa, dos, solamente dos, solamente dos, intervino, Príncipe Oscuro, Jonathan, si no, me equivoco, no, por favor, Tony, es el mismo hipócrita, que no está contando bien, haciendo de las uñas, este mañoso, haciendo de las uñas, y poniéndose, del lado, de los mismos rudos, ahora vamos a ver, cómo poco a poco, están, haciendo de las uñas, estos jóvenes, ahora vamos a esperar, qué sigue, quién sigue, ay, cuidado, porque ahí, el mismo Príncipe Flag, está haciendo de las uñas, cuidado, porque se está yendo, muy fuertemente, con el mismo Ángel Oscuro, ahora creo que, se están yendo calentitos, estos dos jóvenes, al igual que Príncipe Tiger, con el encuentro del mismo Black Kid, ahora vamos a ver, qué está pasando, por favor, que alguien, que alguien, explique, porque eso, eso se está poniendo, demasiado rudo, en esta noche, mi buen Tony, esto se está poniendo, muy pegriloso, mi buen Jona, vemos como ya, estos jóvenes, por fin, abordan al cuadrilátero, después de darle, a la gente, de la primera fila, un recuerdito, para llevar esta noche, nos vimos, como se entregan, no dan nada, y vemos como el público, literalmente, metido en la contienda, Reina GDL, llega, impartiendo esta patada, a este mini, lo va a llevar, en contra de Black Kid, muy atentos, nos llevan, con este enganche, toque de espaldas, uno, dos, qué pasa, dos, solamente dos, solamente dos, qué pasa Jonathan, me va a dar diabetes, con este hipócrita, la verdad, que estoy haciendo, demasiados corajes, ahora vamos a ver, porque estos tres jóvenes, están respondiendo, perfectamente, cuidado, porque así, está respondiendo, perfectamente, el mismo ángel oscuro, la Reina GDL, el Tiger Trueno, para llevar así, el conteo de espaldas, planas, cuidado, porque así GDL, está respondiendo, y ahora mismo, Tiger Trueno, con esa plancha, ahora sigue el conteo, uno, que por favor, con esa hipócrita, dos, y dice, que va pasando, tres, 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 se alzan, con la victoria, estos tres muchachos, y muchacha, Reina GDL, Príncipe Oscuro, y Tiger Trueno, se llevan la contienda, de forma justa, haciendo los méritos, necesarios, y que decir, de la calidad, que derrochó, Reina GDL, mi buen Jonah, invitamos a los amigos, a los seguidores de CLC, que se queden esta noche, Phoenix Revolution, primera lucha, lucha de exhibición, lo que se nos viene, mi buen Jonah. Así es, como están diciendo, mi buen Tony, y ahora esperar, porque esto, apenas se está iniciando, y esto es, para, 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 ¡Gracias! ¡Hola! ¿Qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Seleconce. ¡Es muy fácil y sencillo! Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. ¡Pícale ahí! Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. ¡Pícale al botón de comprar y listo! ¡Ya eres miembro de Lucha Libre Seleconce! Pero a ver mijos, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos, acceso anticipados a videos nuevos. Remisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconcejo. ¿Qué tal amigos? Habla Rayman, el hijo del rayo de Jalisco. Solo para invitarlos a este buen restaurante que se llama El Ace... Hay de todo, de Lirios, Torina Jackson, hay de todo. Y lo principal es la Rayman, la hamburguesa Rayman, cabrón, la número uno que hay. Y la más llenona de este mundo. No se les olvide, el asadero afuera de la GDLL. Amigos, les hablo Alenco Tiburón Mastapateo. El Tiburón GDLL, nomás para invitarles a que vengan y prueben esta rica hamburguesa. Pídenla como Tiburón GDLL. ¿Dónde más? En el asadero de Don Hugo, que se encuentra al costado de la arena GDLL. Vengan y pruebenla. Voy a hacer. Hey, ¿qué tal a todos mi gente? Este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero, a un costado de la arena GDLL. Y que vayan y prueben esta hermosura, mi gente. Hamburguesa Pantera de Occidente. La comida de los campeones. Ya lo saben mi gente. Mis amigos del asadero, a un costado de la arena GDLL. Así que vayan y conozcan la comida de los campeones. Buenas noches, mi gente hermosa de aquí de la arena GDLL. Los invitamos al asadero. A probar esta delicia, miren nada más. Denominado el Misa. Para las personas que les guste todo lo bueno. Bueno, el buen paladar, hablando bien. Los invitamos aquí al costado de su arena GDLL. Vengan a probarlo. Gracias. 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 Gracias.